Pues, te digo una cosa. Yo no he comido. Así que, si no te importa, voy a comer algo. Alberto, eso es un sardina. Sí, es mi plato favorito. ¿Qué dices? ¿Y el mío? En serio, no me había enterado. Qué casualidad. Tenemos cosas en común. Somos tal para cual. Quizás deberíamos casarnos, tener hijos, ser felices y comer sardinas. ¿Qué dices, tío? ¿Eh? ¡Ah! Espera, que está bromeando. ¡Claro! ¡Qué cacho! Es una broma. Bueno, calla, que por un momento pensé que me estabas tirando los tejos. ¡Venga ya! ¡Anda, venga! ¿Te imaginas? Tú y yo. ¡Dios mío! Sería ridículo. Sería ridículo. Sería ridículo, ¿no? Bueno, sí, sería ridículo. En fin, solo quiero que sepas que me encantan las sardinas. Me enamora este plato. ¿Ah, sí? Bueno, pues muy bien, tío. Me alegro. Por cierto, un beso para los enamorados de las sardinas. Un beso para ti, Pilar. ¡Pilar! Ahí le vienes al robo, le he hecho un paquete. En fin, tenemos que empezar hablando de Gustavo González. ¡Joder! ¿Cómo ha cambiado este programa, no? En unos días. O sea, te ponen a ti en lugar de Ángel y en lugar de hablar de Periodistas del Corazón, ahora hablamos de ratones mexicanos de dibujos animados. Ese es Expedi González. Uy, perdona, tío. Me tengo que poner al día, ¿eh? No me entero de nada. Sí, la verdad es que sí. Gustavo González es Chip, que además de Periodistas del Corazón, se supone que era amigo de Paquirrín. ¿Se supone? O al menos se suponía porque al parecer han roto. Y en D, que están dolidos porque Kiko en la presentación del monólogo dijo que los amigos no se venden refiriéndose a él. Así que Gustavo decidió meter a Kiko en un problema bastante gordo. Hombre, es que como le suelten a la patiño y le enganche, no sale vivo, ¿eh? No, ese no es. El problema no es ese. El problema es que si te metes con Chip, lo pagas. Harto de polémicas, Kiko Rivera ha decidido contarlo todo sobre su vida y está dispuesto a poner en su sitio a más de uno. A mí me engañó Gustavo, pero ve lo más. Lo mejor que ha hecho en su vida, creo yo, ¿sabes? No lo puedo definir como amigo, ¿sabes? Porque un amigo no es aquella persona que te vende, o aquella persona que habla mal de tu padre, o aquella persona que habla mal de ti. Pero esta noche recibirá una lección. Kiko, esto me cuesta más de lo que piensas, pero me has obligado. En este móvil guardo más de 100 mensajes que me enviaste. Esta noche vamos a ver solo algunos, pero vamos a saber quién miente y quién utilizaba a quién. Kiko Rivera contra las cuerdas. Joder, lo de Gustavo es muy triste. ¿Por traicionar a su amigo? No, por guardar en el móvil más de 100 mensajes de Paquirín. Pero, por Dios, eso no lo tiene ni Tetsi. Hombre, a lo mejor es que está enamorado, Alberto. No lo sé, pero viendo que Paquirín es capaz de mandar más de 100 mensajes a un conocido, creo que Vodafone y Movistar se van a dar de hostias por tenerlo como cliente. Oye, ¿y los mensajes delataban algo sobre Paquirín? Pues míralo tú misma, ahí lo tienes. Vamos con alguno de los SMS que en todo este tiempo ha recibido, se ha comprobado el número de teléfono, a quién corresponde, quién es, y nos hemos encontrado con esto. Busca algo para hacer porque necesito pasta. Tengo que pagar unas cosas. A partir de ahora nunca haremos un reportaje sin el consentimiento de tu madre o que le pueda molestar a ella. Si te doy mi número de cuenta, ¿me haces un ingreso? Me hace mucha falta, Moreno. Te lo devuelvo al venir de la isla. Bueno, son ejemplos, pero hay todavía más de esa relación especial que tuvo contigo, es evidente. Pues hombre, tampoco es para tanto, ¿no? Que no es para tanto. ¿Te has fijado en cómo se dirige Kiko a Chip? Me hace mucha falta, Moreno. Me hace mucha falta. Están intentando demostrar que Kiko es montajista y no ven que ahí hay una historia de amor oculta. A un amigo no lo llaman Moreno, a no ser que sea Luis Royano. Eso no tiene... Pues te digo una cosa, tío, ¿eh? Si lo que querían en DEC era poner a Parirapakirrin, pues podrían habernos pedido los vídeos de su monólogo. Y se los hubiésemos dejado. Porque mira cómo se río de sí mismo en el monólogo. Me imagino que todos vosotros, o la gran mayoría de los que estáis aquí, os preguntaréis qué hago aquí arriba. Y lo más increíble, sereno. Desde hace unos días para acá, siento como una sensación extraña en todo mi cuerpo. Me han dicho que se llama responsabilidad. ¿Sabes? Hasta ahora la única responsabilidad que había tenido era la de respirar. ¿Sabes? Y porque es algo mecánico, si no me hubiera muerto hace años. ¿Qué te parece, Alberto? Bueno, luego veremos un poco más, pero esto no dice nada. Porque por mucho que se critique a sí mismo, si Chip te enfila... Si Chip te enfila, pasa como si Falete se te sienta encima, que no te escapas. Eso no... Oye, no se pueden hacer chistes con Falete, ¿no? Ay, pequeña, cuánto tiempo has estado fuera. Claro que se puede. Con Falete, por Dios. Ah, entonces puedo decir que desmontando a Parirapakirrin está más estirado que el cinturón de Falete, por ejemplo. Es el... Mío, ¿no? Sí, es... pero... ¿Sí? ¡Hola, señor de la sexta! Ah, ah, que no se puede. Sí, sé que es un recurso fácil y barato, pero Alberto me ha dicho que se podía. ¿Que quién es Alberto? Pues el chico que está conmigo. Ah, que no sabe quién es porque se duerme cada vez que habla. Ya, pasa mucho, ¿eh? A mucha gente. Bueno, pues le pido disculpas, ¿eh? No va a volver a pasar. Un saludo, ¿eh? ¡Viva la sexta! ¡Vamos allá! Alberto. ¡Joder, tío! El señor de la sexta no sabe quién eres. Joder, tengo menos repercusión que un azafato del Grand Prix. Esto es súper triste, macho. Bueno, la fama hay que ganársela, chaval. Bueno, ¿y por qué decías que si Chip te tiene enfilado no te escapas? Porque es un tío duro y al igual que guarda los mensajes de sus amigos por si le traicionan, que eso lo hace todo el mundo, también tiene vídeos para destrozar la vida a media España y, por supuesto, a Paquirrín. No me digas, ¿que tiene vídeos de Kiko en la piscina con bañador? ¿De nadador profesional de estos pequeños? Hombre, esa sería la demostración de que tiene vídeos para destrozar la vida a media España, pero no es eso. Bueno, para destrozársela a Kiko lo que tiene es la prueba de que la cámara oculta que le hizo hace tiempo era pactada con él. Es decir, ¿que la cámara oculta Kiko era una farsa porque todo estaba preparado con su consentimiento? Con el de Kiko y el de Gustavo. De hecho, sí, para desenmascarar a Kiko es capaz de ponerse en evidencia, ¿vale? El caso es que aquellas cintas, aparte de la cámara oculta, también tiene grabadas la preparación de todo. Mira. ¿Recuerdan ustedes una entrevista de Kiko como en una discoteca, una exclusiva que ofreció este programa? Con el paso del tiempo, Kiko señaló a Gustavo y dijo que le había engañado, que le había grabado con cámara oculta en esa entrevista, en la que hablaba de la familia, la relación con los novios de su madre. Kiko aseguraba que no sabía que le estaban grabando. El problema es que aquí aprovechamos toda la cinta y guardamos la cinta completa. ¿Quieren saber si Kiko sabía o no que le estaban grabando? ¿Esto cuándo sale? Hostia, vamos a ver. En este lado parece que está el... Coño, como si estuviese en la casa. Si lo pones ahí, sabe que esto es un bar. Venga, vale. ¿Y la iluminación tiene que ser la misma o mejor? Joder, de puta madre, tío. ¿Tú vas a hablar conmigo, Kiko? Tal como estás ahí. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las preguntas bien que se ha dibujado. ¿Tú me escuchas ahí? Sí. ¡Aricona! ¡Más baja, Tagua! Bueno. Bueno, queda bien clara. Vamos a ver, Jaime. ¿Esto es una fórmula que él quiso que utilizársemos de esta manera? Esto demuestra dos cosas, ¿vale? Que cuando Kiko prueba un micro, en vez de deciros la dice maricona, cosa que tampoco... Bueno, y que Kiko ha hecho montajes con Chip. Eso, o que Chip es capaz de quedar como el culo para dejar mal a Pagirrin. Porque, vale, Kiko es un famoso que se está prestando a hacer montajes. Pero Gustavo, que es el que se supone que es el profesional periodista, es el que se los ofrece y gana dinero con ellos. Joder, vaya tela, ¿eh? Bueno, pues sí que se toman a pecho en deck lo de dejar aquí con mal lugar, ¿eh? Eh, pues eso no, nada. Hasta el momento no habían sacado todo el arsenal, ¿vale? ¿Recuerdas la escena de Terminator en la que saca una ametralladora gigante para cargarse a todo el que pilla? Me acuerdo, me acuerdo. Pues lo mismo pasó en deck con la patiño que sacó su vena. Sacó su vena y lo mejor es que si hay algún guiri viendo el programa y no se entera, esta mujer se atreva hasta con el inglés ya. Flipa. Lo que más me joroba de toda esta historia es que seguramente van a interpretar una vez más este debate como una pataleta. Porque a nuestro compañero Gustavo resulta que Kiko Rivera le ha dicho que es un aprovechado. No, esto no es una pataleta. Esto es una consecuencia de que hoy hay un niño que ya es adulto, que se permite determinadas licencias y las licencias tienen un peaje que pagar. Es decir, si tú consideras que Gustavo González es un aprovechado, que es una decisión que ha tomado él de calificarte así, yo de la misma manera quiero transmitir que este niño, que ha sido siempre, incluso cuando era menor de 18 años y siendo mayor de edad, siempre, siempre, y cuando digo siempre, ha obtenido beneficios de su vida privada. Siempre. Always. Always. Muy bien. Muy bien. Always, ¿no? Muy bien.